Te amaré Tan negro y tan juzgado haya sido tu pasado Lucharé contra vientos y mareas por tu amor Yo lucharé aunque el mundo me denigre de quien soy Yo así lo haré porque sé que en el fondo de esta ilusión Tú también me estás amando Te amaré si el corazón me pide que lo debo hacer Pongo en ti mis esperanzas, sé que en ti debo confiar Esto que ahora por ti siento hace más grande a mi vivir Y por cada día que paso voy a amarte más y más Porque en ti todo es distinto Es sentir que con un beso me le vas al infinito Es correr bajo la lluvia Porque allí me esperas tú para brindarme tu dulzura Es sentir que te amo a gritos Y aunque el mundo así no quiera siempre voy a estar contigo Conocerte ha sido lindo Y ojalá que nuestro amor nunca se le acerque al olvido Porque en mí siempre habrá un motivo Para expresarte lo que siento Aquí en el alma mil te quiero Que darán pruebas lo que digo De ti yo espero la nobleza Lo más bello que te he encontrado Que no reniegues mi pobreza Que es lo único que me ha quedado Ya que en ti todo es distinto Lo más bello que te he encontrado Esta fe que guardo dentro del fondo de mi alma La tendré, no habrá nada que se oponga entre tu vida y mi ser Si son tantos los motivos que hoy me sobran para estar siempre a tu lado Lucharé, porque en cada amanecer seas tan feliz, muy feliz Que siempre haya primavera en tu jardín Yo lucharé, y que cada flor que nazca sea el producto del amor que me has curado Lucharé, si quedan fuerzas suficientes, seguiré Si a tu lado un minuto es la vida en lo total Guardo tanto sentimiento en mi alma para ti Y este corazón abierto que solo te sabe amar Y a ti todo es distinto Es sentir que con un beso me le vas al infinito Es correr bajo la lluvia Porque allí me esperas tú para brindarme tu dulzura Es sentir que te amo a gritos Y aunque el mundo así no quiera siempre voy a estar contigo Conocerte ha sido lindo Y ojalá que nuestro amor nunca se le acerque el olvido Porque en mi siempre habrá un motivo Para expresarte lo que siento Y aunque en el alma ni te quiero Que darán prueba lo que digo De ti yo espero De ti yo espero Lo más bello que te he encontrado Que no te niegues Que no te niegues mi pobreza Que es lo único que me ha quedado Porque en mi siempre habrá un motivo Para expresarte lo que siento Aquí en el alma ni te quiero Que darán prueba lo que digo De ti yo espero De ti yo espero La nobleza Lo más bello que te he encontrado Gracias por ver el video Gracias por ver el video